Cuando le doy a dibujar en PowerPoint no tengo disponible el cuentagotas. Se me ocurren dos opciones. La primera es ir a insertar cualquier forma. Vamos a relleno de forma donde sí hay cuentagotas. Copiamos el código del color. Ya podemos ir a nuestra herramienta de dibujo y seleccionamos más colores. Pestaña personalizado. Pegamos el código. Ya podemos dibujar a mano alzada con ese color. Otra opción es dibujar con cualquier color. Poner la herramienta de selección. Seleccionar lo dibujado. Ir al formato de entrada de lápiz. Ve a Color y escoge el cuentagotas para seleccionar el color deseado de los colores que ya tengas. Si hay otra forma mejor, le ruego que me la diga. Gracias.